¿Qué anda haciendo Don Juan? Le vamos a hacer Unas de estas ¿Unas qué? Godornices que trajo Nacho Unas guilotas Bueno, una vez yo hice unas No me la voy a traer, pero Estaban bien grandes, oiga ¿Unas godornices? Sí Estaban así, ¿no? Y venían en caja diferente Esa es la de la capita de No, pues como están bien grandes No como las de camasano ¿Sí? Sí Oh, qué caray Ahí está, ya no Nacho Dice este Ferio Otra vez te pusiste en el puro sol Jajajaja Yo Oye el sorbetero Ese sorbetero pasa por aquí a todo Ya cuando el niño sale Ya se fue Ya Juan Es de Gaby Samara Ay el sorbetero Córranle dinero Le digo, sálganle Ahorita les llevamos el dinero No, esperaban el dinero Ya A ver Nacho, usted me dice cuánta Usted va a hacer el El tanteador El tanteador A ver Don Juan Haz de cuenta que vas a hacer tus carnitas Sí Jajajaja Ahí está ¿Ahí está? Ahorita viene el Ferio y nos pone una reunión Eh, uh Apenas se fueron para allá para Bequesville Oh, sí Ellos fueron al Smart Fine Y por allá traer cosas y Un poquito más Ahora sí, si quieres uno Bueno Ahorita que las voy a echar Voy a venirme a dar una vueltita Sí Aquí andamos Que vamos a hacer unas Godornizas Que trajo Nacho Están ya marinadas Ya las tiene marinadas Aquí las ponemos enredes tapadas Porque aquí no hay mortos Nos trajeron sodas Ya tenemos aquí hecha una ensalada También tenemos hecha unos nopales ¡Oh! Nos trajimos chile Oh my God Y que vamos a comer ahora de chile Bueno Allá están afuera Ahorita voy a ir a grabarlos afuera Ya que está en la manteca Bien caliente ¿Cómo va? Ya casi está Ya casi está Le falta un poquito Le digo que yo creo que Se ocupa como algo Para ponerle alrededor Para que no se lleve la lumbre ¿Verdad? Para que se caliente más pronto A la sombra A la sombra? No, pero el sol no le hace nada Es el aire ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué? Ando bien triste Porque si no me van a ganar Sí No, déjenles platico En la mañana llegó ¿Qué? ¿Tú ergas? Sí No, pero tienen chance todavía A la otra vez Hace cuánto hace como quince Y le anularon Tres diputados en América, ¿no? ¿No, don Juan? Con el Cruz Azul No todavía había Chalito también Como va a ser el partido ahora Pues era como que para ver Las estadísticas Pues le sienta bien ¿Tú cómo lo vas a querer, don Juan? Yo doradita Doradita ¿Doradita? No podemos calentar ese aceite ¿Por qué no? Pues falta usted A ver cuyo, métale el dedo Ya despertó Sí ¿Cómo bien? Métale el dedo cuyo Ya tenemos casi medio día aquí ¿Sí? Ya despertó el camarógrafo Estaba dormido Apenas llegamos Andamos envejecí Treyendo cosas Desde las 3 de la mañana Andamos en quema Es lo que le digo Que apenas llegaron Y luego te tomaste una cheve Aírase los ojos Bien hinchados A ver ¿Tú no vas a ver? Claro ¿Tú no vas a ver? ¿Dónde está el Nacho? ¿Dónde está este José? ¿Otra vez no los invitaste? No Es que Gloria todavía no sale de trabajar No No Pues si los invita uno Pero es que Hay veces no pueden Ahora Gloria pidió permiso Para salir más pronto Sí Ya casi han de llegar Dijo que hasta así Iba a ir bien guapa Para venirse de ahí ¿No vas a estar pronto? Sí Se acaba de entrar al trabajo Y la van a correr Es que entra a las 5 Y pues no puede Toma a las 5, 50 Y va a salir a las 6 Sí Bueno Va a trabajar una hora ¿Una hora es una hora? Casi nomás va a llegar A ponchar No 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 es que no los quiere invitar Es que como Gloria trabaja Pues por eso no No se puede Pero una hora viene trabajando más Y se va a venir Sí Ahorita que venga le vamos a preguntar No Es que si el patrón Quiere el aluminio al revés Fer ¿Quién era? ¿Quién era? Con la mano ayer La volvió a meter Yo comí su bebé No Para comer allá adentro Porque aquí no Se viene el moscal Pues no se ven Pues sí No se miran Pero ahorita van a ser Las primeras invitadas Ahora Ahí vienen Ahí vienen Pium Pium Ahí vienen Ahí vienen ¡Mailo! ¿Cuál es Mimi? ¡Mailo! 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 Te vamos a encerrar Te lo voy a encerrar O lo echamos Ahí le van a hacer el intento A ver si ya está el aceite A ver ¡Ay, ay, ay! Creo que ya está Miren nomás ¡Mmm! Va a caer un montón Aquí el señor Nacho nos anda haciendo Godornices ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uno más! ¡Ay! Está bien grande Aquí nos robaron ¡Ey! ¡Ja! ¿Que no le faltó una pierna? Faltó una ¡Ja, ja, ja, ja! Fue más Dice Nacho que ahí no Lo robaron Dice Sí Nos robaron Le faltó una pierna ¡Ja, ja, ja, ja! Lo vuelvo con la cruda Además, el cocina ya está peligroso Pero cruda ¿Como los pollos que traes, Juanma? A Juan Manuel seguido le roban las piernas de los pollos Voy y traigo pollos Además, va y ¿Y que ya por día ya no tiene una pierna? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Un día llegué aquí como dos Mira, cuando andaba aquí mi cuñada Cuando andaba mi cuñada güera Y la niña ¡Ay, mamá! Quiero un puño de este Este güero es bien bonito ¡Ja, ja, ja! Y luego decía ¿Y a qué hora es el pollo? ¿A qué hora no lo vamos a comer? ¡No, mi hija! ¡Ese no es para aquí! ¡Ahí le daba abajo! Y después la traíamos nomás para ella ¡Ja, ja, ja! Otra tinta está por una tarea ¡Por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y cuando hasta fuera Bueno, cuando andaba ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van haciéndose! ¿Se va a traer aceite o no? ¿Ves tirado? Y van a ir hasta otro Y me pierde Juan Manuel que le iban a llevar la cameta a arreglar Pero ¿Se fue a traer gas? ¿Qué? No No Yo estaba por aquí Yo estaba parado Y cuando salí Dije Quiero ser bueno Ya ir para los arbolitos Ahí por un lado de la casa En cuanto iba llegando Allá le está Y habla Dijo Juan Ya se va Le dije no voy por gas Dijo Yo estaba esperando que entrara Para ir por la troca Dije Nunca me miró Ya se quedó dormido ahí Trae una batalladera con esta troca Pero Se la dejara trabajar Juanma No Oye Fer Andas bien chavalón ahora Te pusiste los domingueros No Está bien Ya Ya no Ya no más que diga la novia Ok Que diga cuando ¿Verdad María? Pero se tiene que divorciar Porque está seguro No Espérate que no 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 está vencido Ya está vencido Entonces ya se puede casar Está en fin Ahí va Ahí va Ahí se miran bien buenas Ahí se miran bien buenas Ahí se miran bien buenas Ahí van quedando Ya son las bebidas Ya son las bebidas Sí Sí Ahí uno más ¿Qué estabas diciendo de Gloria? ¿Qué estabas diciendo de Gloria? Que dijo Mario que no va a subir por una hora No Yo no 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 Guárdalo Guárdalo ahí adentro Para que no se haga feo No No Mañana me lo llevo Le pongo un minuto y medio Para la dieta Digo para nosotros Vos Vos Acá hay una silla eh Ahí hay una, José No se va a ir a hacer ¿Qué es? Porque lo levantamos del suelo Por ejemplo Que quedan No te preocupes, si en la noche ya me voy a dar un lugar y me voy a dar un escaloncito, ya se puede hacer una panca, ayer hasta pegó así en la semana. No, 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 no. No, 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 no ahí las dejé más para que se doraran déjalas de remoto que ya están las tortillas ya calientes entonces nos las trairemos si, ahorita le digo una que se traiga una charola Juanma mejor de este la lo voy a hacer en una charola mamá ya están las tortillas ya calientes de aluminio o de esta? de aluminio ahorita vengo por voy a traer mi agua en una bolsa ahí a ver a ver a ver le dice muy recio ahí está ahí está ando partiéndolas porque no lo podían partir verdad Gloria? hay el tenedor, cuchara andale Gloria hay heladas a ver no hacemos un dedito o la pusieron afuera aquí hay la Gloria a ver esta es también hay de que si quieren las ponemos ahí los que salen venga da un pedacito mientras todos están entretenidos ahí está muy agarrada está bien buena pareces periódico ya no más qué camisa fuiste a traer ¿qué tiene? pareces periódico la moda qué moda va a ser la moda tú qué sabes de moda le hablo le hablo el periódico este le digo tú qué sabes de moda Fernando periódico no vas a comer no vas a comer no me mueres hay frijoles ya por eso no hacen ruido esa nomás trajiste unas toallitas aquí comemos más a gusto que allá allá van a estar las las primeras invitadas las moscas ¿le da el camarógrafo? ¿me hablamos a mí? no, al vecino ahorita no conocen allá afuera está muy caliente para comer ahorita ahorita comemos y ya salen para afuera también chapaturrines con el mantel chapaturrín así bien alegres ¿qué haces ahí más bien? ¿qué Nacho? ajá aquí estamos miren ahora sí le quedaron bien buenas no, ojalá que me hayan quedado buenas ya comimos todos el cocinero diario come la última sí la última ay el cuñado era el cuñado apenas también mira nomás me dieron un pedacito yo también me comí todo la mitad yo también era mi ciudad ese más que ese godorniz está más gorda que yo ese godorniz por ahí va wey por eso ¿qué? quedó para el recalentado mira quedó bien mucho bien mucho bien mucho acá todavía quedó mira sí nomás que ya se metió una una invitada una mosca mi amor ahorita la vamos a tapar todo y la vamos a matar oh o sea que no hay el rato de nada camarógrafo ya está mi chelada si amero no haga ruido porque al rato nos cae la nos cae la la judicial la judicial la chota mira de las que nos mandó este David Campos mira todavía tenemos mira todavía ahorita voy a sumar una chelada los clamatitos que mandó también mira ahorita nos los comimos también hicimos un de este ceviche y le echamos por eso un de este un morcajete ya sé se luce se luce con esas cheladas camarógrafo están buenísimas las puedes preparar preparar de diferente modo como quieras hay unos que le echan de esta salsa magui pero después traes unas agruras aquí bien bien feas algo así sencillito las traes bien bien respondonas mira nomás ay ingrato mira nomás mira hijo de la chum viste bien muertas que van a quedar ahorita esas cheladas bien buenas como dice el patrón dice el patrón bien buenas ya sé oh si había limones yo pensé que no había y ya los tenía escondidos porque si no no traen ustedes es buenísima que va a quedar ya los tenía escondidos viste allá allá todos están viendo el fútbol el fútbol y nosotros también aquí no yo sé por eso nosotros estamos en algo mejor mira 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 nomás viste ya mira te le voy a echar los hielos mira nomás que el patrón quiere hacer guasanas no creo que el de este ya nos quepa hacer las guasanas quiere hacer que quiere hacer guasanas pero no creo que ya nos quepa como si quiere hacer ahorita lo ponemos a hacer así se hacen viste a mucha gente se dice que se les antoja con base de las micheladas dicen ya voy a vender me voy a poner ahí en la calle con un puestecito allá afuera ponte un de este un carrito mira con la espuma parte por favor oye ahí está a ver dale el sorbión no pues no es mi es tuya a ver a ver como quedó pero diga la verdad la verdad no juegue buenísima parece que estoy tomando chocomilpanchopantelas está buenísima entonces si me quedó bien mi periódico de las redes de las redes sociales no te burles por eso qué patrón cómo estuvo las godornices bien buenas nacho cómo le quedaron me comí una más poquita más de una como tres cuartos de una usted nacho muy bien me comí una media ya se puede casar ahora sí vamos a ver pregúntale a los demás si les gustó o bueno jose 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 ya está bien pedo se me hace si no siente el reposimiento en su estómago cuánto se comió usted qué godornices una nomás una y media y el partido se va a empezar quién va ganando van a empates empates lo bueno que ustedes no le van a ninguno por qué van a llorar por el sexo no me voy a ir por el sexo ¡ay! ¡ay! hasta ha vento la cerveza por allá ¡Gloria! antes no la besó no es mía no es mía ¡ay! ¡Gloria se me hace que se vino para acá para esconderse de goce que van a tomar la banda Isabel oiga Isabel mira no la baba aquí y se va a empedar más se ve que ya no encontró los tres movimientos la vamos a llevar de cantadito a su troca ¿eh? no a dos rayas no 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 se ve que no está nada bueno está bueno ya tiene como cinco horas jugando no dos horas pues no van a perder de todos modos que están viendo el fútbol ya sé ¿por qué? ¿va perdiendo su equipo o qué? no vamos empatados un gol y ganan o pierden todavía van empates bueno nosotros estamos aquí les echamos porras ¿y José? José ahorita van a meter gol van a ver pues ya para que pierda yo creo en decir ya para que pierda pierda no peor cosa todavía más se ve enojar José ¿era José? más bien se ve enojar usted no pierda ningún movimiento ¿cómo quedaron? uno uno y empates el domingo el domingo ni modo pues ya se van a quedar en suspenso hasta el domingo el domingo no no vamos a mirar ya que el domingo si se va a mirar ni modo ni modo ni modo hasta el domingo nos aventamos la final ahora pues que no pierdas el domingo ¡Gracias!